Nuestros ojos black, nuestros naras, atado el fuego, nuestras vidas Como es capaz de, no nos cobrir, nuestro destino, nuestro destino No nos cobrir, nuestro destino, nuestro destino, nuestro destino No nos cobrir, nuestro destino, nuestro destino, nuestro destino No nos cobrir, nuestro destino, nuestro destino, nuestro destino No nos cobrir, nuestro destino, nuestro destino, nuestro destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!